Lo que venimos a anunciar hoy es que vamos a operar la ruta San Pablo-Bariloche con vuelo directo, sin escalas, entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Estimamos que va a traer 2.300 turistas, van a ser dos vuelos semanales, que van a ser los miércoles y los sábados. Aeropuerto 2000 decidió intensificar y poder concluir las obras que faltan de este aeropuerto para esta nueva temporada que se viene. Horas muy importantes y relevantes. Además, en el trabajo conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de Turismo, a partir de hoy vamos a anunciar que Bariloche es aeropuerto Brazilian Friendly. Ahí están las nuevas imágenes. ¿Y qué significa Brazilian Friendly? Es una serie de medidas y de acciones para el brasilero. La gran alegría que me da que hayamos recuperado la línea de bandera para este tipo de cosas, para cuestiones que tienen que ver con el desarrollo estratégico de la economía argentina. La verdad que me parece que esa es una gran noticia para todos los argentinos y argentinas. Pablo y todo su equipo comprenden muy bien cuál es el rol que tiene que cumplir Aerolíneas Argentinas. Y esto es una demostración más de la importancia que puede tener el turismo en el desarrollo económico de la Argentina en los próximos años. Sabemos que enfrentamos un momento complejo con la negociación de nuestra deuda pública. Como dice el Presidente, no tenemos los dólares, así que los tenemos que generar. Y en eso el turismo puede ser eso y ya es el cuarto ítem en ingreso de divisas. Nosotros creemos que puede crecer mucho más. Y para eso es clave tener una línea de bandera que esté alineada estratégicamente a esta idea.